Te mando un abrazo por si tienes frio, no sonrisa si estás triste, recuerda que yo soy tu ángel de la guarda, un beso a la distancia por si no me recuerdas, una caricia para que no te sientas sola, este video para recordarte que te amo, un poema para que te enamores de mi, una llamada para alegrar tu día, un buenos días, un buenas noches, un mensajito por si se te olvida amar, y un besote para que sientas todo este amor que siento por ti.